Así es, todos los detalles del pronóstico del tiempo para que planee su jornada, cambios importantes en la nubosidad y en las temperaturas. Le platico, temperatura actual de 16 grados con un cielo mayormente nublado, la humedad en 33% y la presión marcando los 1020 milibares. ¿Qué nos espera para el transcurso de esta jornada? Una tarde con temperatura de 17 grados y un cielo cerrado, mientras que en la noche nos espera un cielo cerrado con temperatura de 11 grados centígrados para que lo tomen en cuenta a la hora de planear su jornada. Los próximos días, un miércoles con cielo parcialmente nublado, mínima de 13, máxima de 18, jueves y viernes, cielos cerrados con posibilidad de precipitación, mínimas que van de 13 a 14, máximas que alcanzan de 17 a 20 grados centígrados. Extremas precauciones sobre todo al volante, recordemos que los días de lluvia, bueno, pues los accidentes se incrementan, así que precaución al manejar. Sábado y domingo, cielos parcialmente nublados, mínimas de 15, máximas que alcanzan entre 25 y 27 grados centígrados, a tomar en cuenta estas condiciones. En Nuevo León, Lampas, 20 grados con mínima de 11, China y Monterrey alcanzando 18 con mínimas que oscilan entre 11 y 13 grados, al igual que Linares, una máxima de 18, mínima de 11 con cielo cerrado. Doctor Arroyo, 17 con mínima de 8, se espera un cielo parcialmente nublado. Piedra Negras, 22 con mínima de 9, Monclova, 20 grados con mínima de 8, Saltillo, 16 y Torreón alcanzando 24 grados centígrados. Mientras que en Tamaulipas, Nuevo Laredo y Miguel Alemán, 19, Reynosa, 18, Matamoros, 19, Sia Victoria alcanzando 20 y Tampico, una máxima de 21. En el territorio tejano, Dallas, Austin, San Antonio y Houston alcanzando 21, mínimas que van de 9 a 11 grados. Laredo, 19, al igual que Roma, Macalén, 18 y Brosville alcanzando 19 grados centígrados. Le platico las condiciones que tenemos en imagen de satélite. Se mantiene el sistema frontal número 44, impulsando una masa de aire frío, lo que deja un descenso en temperaturas. Así que a tomar en cuenta que este se comienza a disipar para las próximas horas, lo que hace que el día de hoy las precipitaciones nos dan tregua, pero lo viene a reforzar el número 45 de la temporada como estacionario. A tomarlo en cuenta, quedarte con nosotros. Hay más información. ¡Gracias!